Por primera vez desde julio, los norteamericanos que aprueban la gestión de Barack Obama son más que quienes la rechazan. Las últimas encuestas parecen reforzar su posición de cara a las elecciones de noviembre, después de haber acusado el desgaste de más de tres años de gobierno. Con estos datos, los demócratas confían en que Obama se pueda imponer sin dificultades al candidato republicano, que podría ser el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, porque los otros aspirantes del Partido Conservador han perdido posiciones. Pero nada está decidido y Obama se enfrenta a unas elecciones mucho más inciertas que las de 2008, las que le convirtieron en el primer presidente negro de Estados Unidos. Con su lema, Yes We Can, conquistó el voto de millones de ciudadanos. Hoy la pregunta es, ¿qué queda de todo aquello? La imagen se repite cada vez que el presidente Obama pronuncia un discurso. Una euforia que recuerda aquella mañana de enero en la que Estados Unidos estrenaba el primer presidente negro de su historia. Tres años después, sin embargo, Barack Obama se enfrenta a una reelección infinitamente más incierta de lo que pareció entonces. Quizá porque no podía ser de otra manera, las decepciones empezaron muy pronto y la magia dio paso a un presidente de carne y hueso. Perdida el aura de ser extraordinario, como nos recuerda la periodista Pamela Constable del diario Washington Post. Sus fanáticos esperaban la luna y él, gran sorpresa, se convirtió en hombre. Entonces, eso es número uno. Pero el número dos es que yo creo que nadie esperaba la cantidad y la ferocidad de la oposición a Obama por razones políticos, partidarios e incluso por razones raciales. Muchos de sus votantes se hicieron enseguida la misma pregunta que planteaba el oscarizado documental Inside Job. ¿Por qué Obama mantiene en su gobierno a algunos de los responsables de la crisis de las hipotecas? ¿Dónde está el cambio? Si Ben Bernanke es presidente de la Reserva Federal, Timothy Geiner, secretario del Tesoro, o Larry Summers, uno de sus principales asesores económicos. El profesor James Tharger, de la American University, cree que fue como cuando el FBI contrata a un criminal para que les ayude en la investigación. Una de las críticas más duras contra el presidente es que estaba muy cerca de Wall Street en cuanto a la cantidad de dinero que recibió su campaña de Wall Street y en cuanto al equipo económico que formó. Nunca lo ha explicado, pero escogió personas que eran parte del problema. Supongo que pensó que eran profesionales inteligentes y preparados para cambiar la situación y sacarnos de ahí. En ambos casos, estamos hablando de la diferencia entre ideas y inspiraciones con cosas reales. O sea, gobernar es muy diferente que hacer carrera política. O sea, se dan cuenta que sin el apoyo de ciertos sectores, aunque a usted no le gusta a ellos, hay que hacer la relación. Hay que hacer cosas que usted no quiere hacer. Hay que aceptar realidades que no son muy complacentes. Ante la sorpresa general, el candidato que había electrizado a medio mundo se transformó en un presidente distinto, mucho menos combativo, más conciliador. Dos Barack Obama diferentes, como explica el psiquiatra Justin Frank, autor hace algunos años del best-seller Bush en el diván, un estudio psicológico del entonces presidente que ahora ha repetido con Barack Obama. Obama se negó a aceptar el hecho de que lo único que interesaba a los republicanos era destruir su presidencia. Y en parte eso viene también de su infancia. Él cree profundamente en el poder de las palabras, en su propia capacidad para seducir y el poder de la razón. Obama cree que la razón siempre derrota el prejuicio y la pasión, así que siempre creyó que si podía explicar a los republicanos lo que quería hacer, ellos lo entenderían. Pero no puedes explicar algo a quienes solo quieren destruirte. Obama tenía ahí un punto débil. No podía aceptar el hecho de que la razón no funciona siempre. Muchos analistas consideran que esa fue la razón que llevó a la Casa Blanca a desaprovechar dos años de supermayorías demócratas en el Congreso para sacar adelante leyes transformadoras que Obama había prometido en campaña. Esa oportunidad se perdió con la gran victoria republicana en las elecciones parlamentarias de 2010. Un éxito electoral que llevó al Congreso a nuevos republicanos, muchos ultraconservadores, que desde entonces han conseguido bloquear la agenda de la Casa Blanca. Lo que le complica ser presidente es que Obama quiere ser un líder para todos, incluir a todos. Pero Estados Unidos es un país de blanco y negro. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Eres un buen tipo o un terrorista? ¿Esto o aquello? Y él dice que puedes ser las dos cosas a la vez. Que puedes ser un racista y una buena persona, como era su abuela. Y como es fácil suponer, una pieza clave en la psicología del presidente es Michelle Obama. Abogada en excedencia, madre de dos hijas, y activa primera dama, con una popularidad del 66%, casi 20 puntos más que su marido. Más allá de la felicidad de la foto oficial, los expertos creen que Michelle Obama es un apoyo fundamental en la complejidad de la presidencia. Aunque difícil de analizar, dada la discreción de los dos. Y en términos de gestión política, ¿cuál es el balance de la legislatura? En los primeros dos años, el presidente Obama consiguió 243 leyes de calado. Tres fueron muy importantes. El paquete de estímulo económico que frenó una depresión, la reforma sanitaria que está transformando la sanidad en Estados Unidos, y la regulación financiera para controlar mejor Wall Street y los bancos. En términos de alcance e impacto de la legislación aprobada, esos años son comparables al presidente Johnson o a Franklin Roosevelt. No por transformadora, sino por psicológica, la operación contra Osama Bin Laden fue un punto y aparte en la legislatura. Provocó un aumento inmediato y temporal de su popularidad, y quizá despertó a un Obama que llevaba tiempo oculto. ¡USA! 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 Porque fue la primera vez que tomó una decisión por sí mismo y mostró un lado asesino que había tenido como candidato. Es que para ser presidente tienes que ser muy ambicioso, tienes que querer destruir a tu adversario de alguna manera. El Obama candidato era así, pero el Obama presidente no. Y eso cambió con la operación contra Bin Laden. Ha habido también importantes tropiezos, como su incapacidad para cerrar Guantánamo o frenar el programa nuclear de Irán, como le exige Israel. El mayor fracaso ha sido no conseguir la Dream Act, la reforma migratoria que hubiera ayudado a muchos hispanos en este país. Su segunda asignatura pendiente es aprobar un presupuesto que enfrente de verdad la deuda pública y el déficit y a la vez combata la recesión. Lo ha intentado, pero ha fracasado. Y lo tercero que no ha hecho es una reforma seria del sistema impositivo en la que los más ricos paguen más y la clase media pague menos. El no ha podido contestar a las críticas y a sus críticos de una manera convincente. No ha tomado las rendas emocionales. No ha parado a decir, no, eso no es cierto. No hemos hecho eso. Él no ha contestado como debía contestar. Con aciertos o errores hemos llegado al año electoral. La batalla por saber quién vivirá aquí, en la Casa Blanca, los próximos cuatro años. Sin olvidar la renovación del Congreso, el poder legislativo donde se hacen las leyes a efectos prácticos tan importante o más que la presidencia, aunque vale más complicada, menos glamurosa. Solo hay una cosa segura. En noviembre lo más importante será la economía. Así que las tres variables con las que Obama se juega la reelección son empleos, empleos y empleos. La crisis económica es, sobre todo, lo que ha lastrado a Obama en las encuestas desde aquel 68% de popularidad en febrero de 2009 al 47% de ahora. Sus números mejoraron unos días tras la muerte de Bin Laden en mayo del año pasado y últimamente por la mejora de los datos económicos. Pero todo es frágil y cambiante y el presidente no desperdicia una ocasión para sumar votos. ¡Buenos tardes! La campaña de Obama, que lleva ya meses trabajando, se apoya en un mensaje, económico por supuesto. Hay que repartir mejor la riqueza y recuperar el país de las oportunidades para todos, que fue Estados Unidos. No corrió por este oficio solo para volver a donde estuvimos. Corrió por este oficio para nos llevar a donde necesitamos estar. No es solamente la diferencia entre estar cerebral y emocional. Es la diferencia entre ser una persona intelectual y una persona peleador. Él no es un peleador. Él no es una persona que es adecuada a enfrentar lo que está haciendo. Este país es en el momento, le repito, con miedo y con rabia, con preocupación sobre el futuro. Y él está siempre hablando como un profesor. La economía es la puerta por la que puede salir Obama de la Casa Blanca y también por la que puede entrar un republicano, que, salvo sorpresas, sería Mitt Romney. Aún no ha ganado la nominación, pero Romney es el más capaz de ganar el centro político y, por tanto, la mayor amenaza para esta Casa Blanca. Tengo un mensaje para los millones de americanos que buscan empleo y no pueden encontrarlo, que están llenos de facturas que no pueden pagar. Vosotros no habéis fallado. Es este presidente quien os ha fallado a vosotros y eso va a cambiar. Las primarias republicanas se están alargando solo porque Romney no convence a la derecha más conservadora. Un sector con más peso del que parecía y con el que Romney tendrá que acabar contando de alguna manera, como le recuerda ahora Rick Santorum, pero antes Newt Gingrich, Herman Cain o Rick Perry. El partido republicano, que no escoge a sus candidatos que se presentan y se financian de forma independiente, teme que el discurso conservador más radical ahuyente a los votantes de centro en noviembre, que son los que deciden las elecciones. Creo que Romney ganará la nominación y tendrá que escoger a alguien que conecte con esa realidad, pero sabe que si escoge demasiado a la derecha saldrá perjudicado contra Obama, porque América no es tan de derechas. Las dificultades en las primarias republicanas parecen animar a Obama y su campaña, aunque las dotes de cantante del presidente también sirven a la oposición para criticarle con anuncios como este. Mientras usted canta, los precios de los combustibles se disparan, señor presidente. En el cuarto año de su presidencia, Barack Obama, el símbolo planetario de un cambio prometido, es mucho más vulnerable de lo esperado. O quizá no, tal vez lo que está ocurriendo era lo más previsible, dadas las circunstancias. Si la primera vez fue complicado, la segunda puede serlo aún más. Tendrá que superar todavía muchos obstáculos, no todos a su alcance, si quiere seguir sentado en esta silla. Tendrá que superar todavía muchos obstáculos, no todos a su alcance, si quiere seguir sentado en esta silla.